...de Álex Gibaja. ¡Bienvenido, Álex! Bueno, por si alguien no se ha dado cuenta, Álex Gibaja ha entrado por esta parte del plato, que es la parte de los colaboradores. ¡Toma! Porque esta otra parte es la de los invitados, pero la ha entrado por la de los colaboradores. Y yo espero que entres muchas veces por esa puerta. Siempre. Hay que quedar con vosotras, que es súper divertido. ¿A qué sí? Todo depende de lo que hagamos hoy, Álex. ¿Estás preparado? Sí, estoy ready. En Likes hemos buscado una sección especial para Álex. A su altura. A su altura. Que no sea más fácil. Que no sea más fácil. Y la hemos llamado... ¡Súper Respuestitas! ¡Bravo! ¡Chufu Respuestas! ¡Qué poco! ¡Chufu Respuestas! Bueno, sabéis que en Internet circulan muchas preguntas, hay muchas dudas y hay muchos foros con respuestas. Lo que hemos hecho ha sido buscar preguntas reales, que la gente ha hecho en Internet. Y tú nos vas a dar el consejo, o nos vas a resolver, o intentar resolver, con una respuestita, yuju Respuestita, y luego vamos a ver qué han recibido ellos en los foros. A ver qué semejanzas hay. ¿Te parece? Ok. ¿Arrancamos? ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, vamos con la primera. ¿Qué harías si te quedas sin Internet por un día? Tú primero, Álex. Pues la súper respuestita es que te vayas a buscar un sitio donde haya Wi-Fi, ¿no? ¡Súper Respuestita! Efectivamente. Vamos a ver ahora qué respuesta recibió este internauta. En la época de los 80 no existía el Internet, y todos eran más felices, según mi familia. ¿Y eso contestar? Esa es la contestación. Una contestación aburrida. Muy sosa, ¿no? No, nada del mundo actual, y tú has tenido mucho más sentido común. Si te quedas sin Wi-Fi, ¿qué te vas a volver loca? O le robas al vecino. Siguiente, siguiente. Ah, perdón. Vamos con la siguiente. ¿Cómo hago para tener novio? No te la he puesto yo esta, ¿eh? La respostita es que salgas a un bar y que busques a alguien, ¿no? O si no, te bajas una app de estas de buscar gente. ¡Ay, sí! Que vayas a un bar o busques en un... Claro, en una app de estas de buscar pareja, puedes ir buscando. Además, es súper fácil, ¿no? A dos metros hay uno, ¿no? Eso está. ¿Y cuál es la respuesta en la red que recibió esta persona? O sea, mándame foto, tetas, pone... Mándame foto... Tetas y hablamos. ¿Pero con quién quiere hablar exactamente? Bueno, evidentemente le ha respondido un señor, ¿no? Proponiéndose para ser su novio, entiendo. Sí, bueno, pero ¿con quién quiere hablar? Con las tetas, digo, hablamos. Mándame las tetas. Yo hubiera contestado otra cosa. Tú eres mucho más educadora. Qué respuesta más vara, ¿no? Yo hubiera hecho una súper ordinaria respuestita. Ordinaria respuestita. Y tú no tienes novio porque eres muy fea. Pero no hay que seguir mi ejemplo. Hay que seguir el ejemplo de gente tan educada como Alex. Bueno, esta creo que es fácil. Siguiente. Si no me baño durante un mes, ¿qué pasa? Eso ya te lo digo yo. Pues la respuestita es que súper apestas. Que tipo... Súper, inmediatamente. Y la respuesta en el universo de Internet fue... Bueno, cuidado que la cosa se pone intensa. Siguiente pregunta. ¿Cómo se creó todo el universo? Y todo eso, eso. Es que no tienen sentido nada y me rayo. Pues la respuestita es que pregunten a... No, no, Alex. Alex, aquí te estás jugando la sección. Te lo digo en serio. Responde. Pues que esto... Te la estás jugando ahora. ¿Cómo se creó el universo, Alex? Con las ondas gravitatorias. No fue así. Sí fue así. No, no, no. A cámara. ¿Cómo se creó el universo, Alex? ¿Esta es tu oportunidad de volver a este programa? ¿Cómo se creó? Oh, my God. Necesito súper ayuda. Público. Sí, para ayudita. Un comodín. Un comodín. Un comodín. Un comodín. Ondas gravitatorias. No sabes. A ver. Ondas gravitatorias. Otra oportunidad. Otro día. Vale, con el Pink Power. Me quedo con eso. Hoy nos vamos a despedir. Alex, volverás. Sí. Bien. Hoy nos vamos a despedir porque Alex ha hecho una canción estupenda que es Reales y Cuello... Bueno, todo lo que se recaude a través de esa canción va a ir destinado a la Fundación Anar. Que lucha contra el bullying. Que eso es contra el bullying. Bueno, nos quedamos en cero con Diario Vice, luego en Forme Robinson y en Leitmotiv con Lluís Omar. Feliz noche de lunes. Nos vamos con... ¡Ales! ¡Ibre Ales! ¡Vamos, Ales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nadie te corte las alas jamás! ¡Vamos, Ales! ¡Vamos, Ales! ¡Vamos, Ales! Lo que tú das siempre volverá a ti. Somos perfectas imperfecciones. Juzguemos solo los corazones. elite hoy. ¡Vamos, Ales! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ales!